Hace mucho tiempo que tu comportamiento, que tu manera de ser, hace ver que poco a poco te vas escapando de mis manos. El sentimiento que yo tengo por ti es tan fuerte, pero siento que tú te vas. Siento que de repente empiezas a ignorarme, que ya no eres la misma persona de siempre. Siento que quieres sacarme de tu vida. Te veo diferente, te veo con una actitud muy positiva, pero también te veo con cierta frialdad. Ya no me ves de la misma manera. Te siento más distante cada día. No sé qué es lo que está pasando, pero temo que tú quieras sacarme de tu vida. Sé que han pasado cosas bastante complicadas en nuestras vidas. Sé que tal vez no soy merecedor completamente de tu amor. Pero créeme que yo he hecho lo posible por cambiar. Tal vez aún sigues recordando el pasado, mis errores, el comportamiento tan negativo que tuve en algún momento. Pero créeme que me estoy esforzando. Pero tu actitud cada día es una actitud de rebeldía hacia mí. Te veo distante. Siento que a veces no quieres hablarme. Siento tu actitud como que me rehuyes. Muchas noches. Yo te sueño. Muchos momentos yo trato de conectarme muchas veces contigo a través de los sueños. En este momento yo siento que tú me ignoras. Siento que algo nos puede estar alejando. Y te confieso que tengo miedo. Tengo miedo que de verdad logren alejarnos. Pero quiero decirte que para mí eres tan importante. Hay cosas que tú no sabes tal vez de mí. Hay cosas que yo aún no te he revelado. Pero lo que sí te he dicho desde el fondo de mi corazón es que yo te amo de verdad. Sé que a veces creo una apariencia que no es. Sé que a veces me he equivocado. Pero yo te amo ante todo y no quiero que lo olvides. Sé que las cosas entre nosotros se han congelado. Y quiero decirte que a veces tengo miedo. Miedo de que esto llegue a un final. No lo soportaría. Pero quiero que sepas ante todo de que yo quiero salir de este lugar donde estoy. Dar por terminado todo. E iniciar una nueva vida. Pero hay cosas que me tienen totalmente petrificado. El temor interior a que todo se derrumbe. a que todo a mi alrededor se caiga para abajo. No quiero que me ignores. Quiero que sepas que yo estoy ahí siempre para ti. Bienvenido, mis amores. Gracias por visitar mi canal Sara Luna Esotérica. Estoy con una canalización de una persona que en este momento está en contacto cero me dicen contigo. Pero esta persona está en una situación bastante complicada. Y siento que esta persona quiere darte este mensaje. Esta persona siente que tú lo estás dejando en el estudio que tú te estás olvidando pero hay algo que tú no sabes dice esta persona. Algo que está pasando a su alrededor y que le duele mucho en este momento trae a tu memoria en este momento esta persona para poder conectarme con él o con ella. tú me tienes dominado totalmente. Siento que todo lo que me ata a ti es tan fuerte es tan fugaz tú dominas totalmente mis sentimientos ante ti yo me siento débil. Sé que la relación que nosotros hemos llevado ha sido muy complicada. Sé que muchas veces he tenido que retirarme he tenido que esconderme he tenido que apartarme de ti pero eso no quita que yo te siga amando aunque aparente que no. Tú eres mi reina de copas mi rey yo admiro tu belleza admiro esa belleza interior admiro tu sinceridad sé que no soy merecedor de todo lo que tú me has dado sé que tú eres demasiado demasiado buena sé que tú eres una persona que siempre me dijo la verdad soy yo quien en algún momento te ocultó muchas cosas soy yo en que muchas veces tuve que apartarme sin querer hacerlo pero mis sentimientos están más fuertes que nunca por ti aunque en este momento no estemos hablando no estemos juntos es que cada vez que te pienso algo tan fugaz se siente desde mi interior en mi pecho en mi corazón pero siento de que ya tú no escuchas ya tú no me quieres esperar siento que tú sigues adelante con tu vida ignorándome pero mi amor no ha cambiado por ti sé que tienes toda la razón pero es tan difícil el que tú me puedas entender las responsabilidades la vida que formé desde hace muchos años el compromiso el tener que cumplir con una promesa el tener que estar en una situación el valor que me falta tomar para poder dejar atrás lo que tengo que dejar sé lo complicado que es sé que tú hoy en día puedes pensar muchas cosas de mí sé que tú ya no me consideras en tu vida porque tú piensas cosas que no son y en una actitud de rebeldía decides no hablarme ocultarte de mí no quiero que eches a perder todo este amor y este cariño que yo tengo guardado para ti que tal vez no he sabido expresarte que tal vez te he demostrado todo lo contrario con mi actitud hoy sé que me estás pagando con la misma moneda hoy siento tu frialdad pero quiero decirte cuánto lo siento cuánto lo siento el haber sido tal vez tan tonto el no haberme dado cuenta hoy estoy en la misma situación pero hoy tú me ignoras y sí que se siente feo el sentirse ignorado quiero que sepas que yo te pienso cada día y que pronto estoy por solucionar algo que para mí es completamente difícil pero estoy venciendo los temores y los miedos hoy más que nunca estoy agarrando valor y el deseo más grande es el que quiero cumplir el que una vez te prometí tú has sido siempre una persona incondicional para mí no solamente ha sido o eres el amor de mi vida sino que ha sido esa amiga incondicional esa persona que siempre me supo escuchar y de repente sentirme así tan solo tan sombrío el no poder escuchar tu voz el no poder recibir tus mensajes quiero que sepas que tú eres el amor de mi vida y mi respuesta es un sí yo te elijo a ti y siento que yo te elegí desde antes de nacer ya era tuyo ya eras mía siento que desde antes de nacer yo ya te había elegido porque sé perfectamente que tú eres mi alma gemela esa persona que ha nacido para ser mía y yo para ser tuyo quiero que sepas que mi amor es incondicional por ti y que necesito ver pero no voy a venir con la mano vacía sino con una respuesta estoy en un momento muy decisivo en mi vida y muy importante tan solo me falta poco tiempo poco tiempo y y me preocupa tanto tu actitud tú sabes que yo te pedí un tiempo tal vez me extendí pero quiero que sepas que yo estoy pronto a cumplir ese deseo que una vez te prometí porque yo quiero demostrarte que yo tengo palabra pero no me ignores no me ignores tú eres mi destino tú eres la persona más importante para mí tú siempre has sido esa persona incondicional sé que el tiempo ha pasado sé que esto ha pasado aún más tiempo del que yo te prometí pero sé que tú eres mi destino y quiero que sepas y quiero demostrarte que realmente yo tengo palabra lo único que te pido es que no me ignores no me ignores vamos a seguir mis amores este es el mensaje de una persona que en este momento siente que tú lo estás ignorando me dice un contacto cero con una persona que tú piensas todo el tiempo me dice que tú piensas mucho en esta persona pero en este momento tú no quieres hablar tú te cansaste de una persona que siempre te ha prometido estar contigo y es posible que esta persona lo hayas conocido ya con una situación muy complicada y esta persona te ha venido prometiendo que se iba a divorciar cuando te lo dijo no te mintió pero ese no era el momento no era el momento esta persona tiene problemas se está solucionando está poniendo un orden hay una es como que estuviese repartiendo una situación monetaria económica estuviera poniendo un orden pero me muestra como si estuviese desmoronando una especie una especie de empresa sin embargo esta persona está poniendo un orden equitativo para que esto no se derrumbe me dice porque es bastante importante ha habido mucho tiempo de paciencia mucha paciencia y siento que es por eso que tú en este momento cortaste todo vínculo de comunicación con esta persona ha habido mucho tiempo de espera y es que esta persona corazón te digo que quiere empezar desde cero por ese motivo ha estado poniendo un orden económico incluso por un proceso judicial donde esta persona ha corrido el riesgo de quedarse en la calle esta persona ha corrido todo riesgo pero sin embargo está aquí dispuesto a empezar desde cero quiere empezar desde cero esta persona pronto se va a comunicar después de un largo tiempo de espera pero me dicen que eres tú quien está molesta eres tú quien en este momento no quiere hablar porque tú ya no le crees nada sin embargo los seres de luz me dicen en este momento de que aunque tú no lo creas no le creas a esta persona vas a ver un milagro divino porque ustedes son almas gemelas porque ustedes están destinados a estar juntos y tal vez tú pienses que esta persona ya no ya no va a aparecer tal vez pienses que ya que tú lo bloqueaste o que tú cortaste la comunicación que esta persona no te va a buscar pues te equivocas te equivocas me dicen los seres de luz esta persona es tu alma gemela esta persona ha venido batallando una batalla judicial legal por repartir los bienes de una manera equitativa corriendo el riesgo de quedarse en la calle y tal vez tú eso no lo sabes pero lo que me están mostrando los seres de luz no lo hace cualquiera yo no sé para quién va a ir esta lectura pero me están mostrando de que alguien ha corrido el riesgo de quedarse en la calle pero esta persona ha decidido asumir todo riesgo y lo está haciendo por ti me dice aunque tú ni siquiera te imaginas aunque tú estás reace a creer esta persona estuvo a punto de quedarse en la calle te lo dije una batalla judicial esta persona ha estado a punto de perderlo todo de quedarse en la calle esta persona ha tenido problemas muy graves me dicen acusaciones falsas a esta persona le hicieron acusaciones falsas para que no dejar el vínculo lo chantajearon me dice pero esta persona no accedió y a pesar de todo esta persona sigue adelante y dice no yo quiero estar con mi amada aún está pasando problemas por eso no se comunica pero cuando mira el teléfono mira que está bloqueado que tú lo sacaste de todas tus redes sociales es cuestión de tiempo la emperatriz es cuestión de tiempo para un renacimiento entre tú y esta persona pero tal vez tú ya no le crees esta persona da un grito al vacío siento que esta persona tiene como un dolor muy fuerte muy interior se está tragando la pena porque me dice que tú te fuiste o viajaste o te apartaste pensando que esto no iba a ser nunca que nunca se iba a dar pero eso está fuera de la realidad porque realmente esta persona está luchando todavía está pensando en ti tanto como tú puedes estar pensando en él también el dolor en el que está sometido esta persona mira el dolor mira la soledad hay un dolor hay un dolor y una soledad tremenda en esta persona porque te echa de menos porque tú te fuiste de la ciudad porque tú agarraste tu maleta porque te apartaste porque lo bloqueaste pero esta persona va a regresar te pidió tiempo si demoró pero me dice que esta persona viene sin embargo siente que ya las puertas están cerradas yo siento que esta persona quiere darte ese mensaje y decirte yo estoy a la puerta yo estoy por llegar pero por favor entiéndeme estoy en un tremendo problema me dicen que esta persona ha tenido un problema a nivel familiar y tiene que ver con un trabajo con una empresa a esta persona lo metieron a la cárcel por una calumnia no es para todos y de repente tú te apartaste tú te fuiste lejos ignorando lo que estaba pasando alrededor de la vida de esta persona vamos a ver qué más nos quieren decir vamos a ver qué más te quiere decir esta persona esta persona te dice tú eres la brújula hacia donde yo me dirijo esta persona te dice yo siento que todo todo lugar a donde yo vaya todo me conduce a ti mis pensamientos mis sentimientos todo todo me conduce tú eres mi norte tú eres esa brújula que me dirige a mi norte esta persona te dice que todo toda su intención todo lo que te prometió alguna vez ha sido verdad todo 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 se está cocinando aquí y esta persona ha sido muy sabia en cuanto a lo que te ha dicho porque yo veo que esta persona no te ha mentido pero hay cosas que tal vez no te contó que ha tenido guardados preparados pero esta persona está esperando que todo esto se pueda hacer se pueda convertir en realidad ese sueño que tiene esa promesa que te hizo ese deseo que tú tanto pediste el universo esto se está a punto de hacer realidad pero esta persona necesita que tú tengas confianza en él me dice que tú confíes en lo que te dijo porque yo veo que desde lo profundo de su corazón esta persona nunca te ha mentido nunca todo lo que te dijo era cierto me dice esta persona te atesora tanto y han pasado tormentas han pasado tempestades alrededor de su vida pero lo que más ha atesorado siempre y siempre sigue atesorando esta persona es a ti tú eres ese tesoro que quiere esta persona mira cómo cómo te atesora mira cómo te guarda dice yo la quiero yo la amo y quiero que sepa que yo estoy allí lo que pasa es que estoy pasando momentos bastante complicados esta persona la ha pasado muy mal te tengo que decir para tener que resolver asuntos familiares esta persona ha venido sosteniendo un peso muy fuerte y siente que ya no puede ha hecho malabares ha hecho de todo para poder sostener esos de esos problemas que difieren mucho de ti pero también esta carga se la ha hecho más pesada porque esta persona quiere o te ama y quiere tener una vida contigo pero le está costando tanto el tener que cargar y llevar ese peso sin embargo te quiere decir mira aquí estoy ya es el momento dice esta persona mira el movimiento mira el mensaje que llega tal vez tú lo has bloqueado esta persona tal vez tú no quieres saber nada esta persona llega si tú has viajado esta persona sabe dónde estás o te está buscando esta persona se mueve esta persona te va a buscar esté donde estés esta persona tal vez sepa dónde estás si te apartaste si te alejaste si viajaste esta persona sabe esta persona no viene con la mano vacía viene con una propuesta mira lo que trae el avestruz arriba viene con una propuesta pero lo ha tenido que pasar tan mal tan mal para esta persona eres más importante de lo que tú piensas me dice vamos a ver qué más te quieren decir los seres de luz esta persona te dice yo quiero tener una vida sana contigo yo quiero tener el terreno preparado yo he tenido que limpiar todo depurar todo lo malo en mi vida pero también he tenido que poner un orden la he pasado mal dice esta persona esta persona ha sido víctima de como que han querido ensuciarlo es como que la situación puede haber vivido una situación muy kármica donde esta persona ha necesitado purificar como dice su hoja de vida es como que esta persona lo hubiesen culpado de muchas cosas con el fin de hacerle daño como una venganza me dice por la separación esta persona ha tenido que ser liberado para algunos casos esta persona puede haber estado unos días en la cárcel para algunos casos no va a ser para todos pero esta persona lo que más quiere o ha querido es tener una vida una vida darte una vida sana una vida sin problemas pero es tremendo los problemas que ha estado metido esta persona pero ahora todo empieza a limpiarse todo empieza a purificarse esta persona quiere algo totalmente nuevo empezar desde cero tal vez esta persona quiere irse lejos contigo pero es que me muestra una situación muy complicada donde tal vez ha tenido responsabilidades y todavía las tenga pero quiere limpiar todo y empezar desde cero contigo vamos a ver a preguntar si no soy a cales más relevantes en esta lectura muéstreme muéstreme por favor virgo géminis aries aries dos veces escorpio capricornio cáncer puede ser cualquier otro signo soy a cales mis amores estos son los más relevantes vamos con las iniciales iniciales de tu persona muéstreme por favor iniciales de la persona especial de mi consultante tengo la M la W la J la Z la P la V o V chica la K la B la M la S la G la O la T la E R se repite la G y la Z también se repite puede ser el primer nombre segundo nombre o el apellido de tu personita especial la persona de tu interés amores míos es todo lo que tengo para ustedes si les gustó esta lectura regálenme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y recordarles siempre mis amores no tengo Facebook no tengo Messenger por favor denuncien las cuentas falsas gracias mis amores si este vídeo les ha gustado por favor comenten y compártanlo tal vez le pueda servir para alguna otra persona también los quiero mucho mis amores será hasta la próxima bye bye